Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Bailame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Suave Bailame en el tubo Estoy robando por tu pulga Ella no se pone los panties Pa' cogerle con el culo Demasiado a los panties No le paran a la nena Cuando se me ponen cuatro La pongo fina Y yo toco la vaina Parece brasileña Súbete en el tubo Que te huevas con la leña La vamos dos Me dio una estatuilla Y la playboy Quiere verme donde pilla Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Bailame en el tubo Bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tú me bailas en el tubo Yo me pongo loquito Que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda todita Tú eres la mujer que a mí me excita Tú estás más buena que una modelo de vista Súbete en el lampo Que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Bailame en el tubo Y esto es de otro nivel El Franco DJ Y mi DJ Dime DJ